Muy buenos días. Buen día. Este año nos acompañará el Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Jesús decía, se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan. Y estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los coronaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Parece ser que el evangelista Marcos es el evangelio cronológicamente más antiguo. Y que los demás evangelistas se apoyaron en él, juntamente con otra fuente llamada la fuente Q. Tiene de característica el evangelio de Marcos, que no tiene los evangelios de la infancia, sino que empieza con la predicación de Juan Bautista. Y como hemos escuchado, después de haber sido prendido Juan, Jesús empieza a predicar. De alguna manera podríamos decir que toma la antorcha que prendiera Juan Bautista invitando a la conversión. Y empieza el evangelista, como los demás, presentando a Jesús, reclutando a sus primeros discípulos. El evangelio es un seguimiento de Cristo Jesús, el Salvador. Nosotros también, de alguna manera, estamos invitados a escuchar a Jesús, que nos llama, Venid en pos de mí. Y os haré pescadores de hombres, es decir, a recoger ciertamente la humanidad para que pueda ser salvada. La buena noticia de la salvación, que ha llegado hasta nosotros. Y que nosotros, de alguna manera, siguiendo a Jesús, estamos comprometidos en recordar a la gente que el reino de Dios ha llegado. Que el reino de Dios está dentro de nosotros. Que hay que saberlo descubrir, y hay que saber vivir según estos valores de compromiso con los hermanos, de altruismo para con los demás. La única salvación del mundo es salir de nosotros mismos. Encontrarnos con este reino de justicia, de amor y de paz. Y reconocer que en verdad, todos somos hermanos, llamados a vivir esta comunión con el Señor, a la que nos invita Cristo Jesús. Que tengan un buen día. Que Él nos bendiga.